Es algo que verdaderamente necesitábamos, pues no contábamos con este servicio. Si nos encanta, no nos satisface el que nos haya escuchado el señor presidente. Ahora sí que vamos a vivir muy agradecidos con él por habernos hecho caso a nuestras necesidades. Estamos sumamente agradecidos. Estamos muy contentos y aún no terminamos de creerlo. Y agradecidas con el profe Néstor que en realidad sí nos hizo caso. Y se vio el cambio porque inmediatamente nos atendieron. En lo personal, ha usted de cuenta que para nosotros va realizando los trabajos necesarios que le hacen falta al pueblo. Le damos las gracias al presidente y vea cómo quedó la obra. Es un ayuntamiento muy diferente, comandado por el presidente Ernesto. Es una persona que te escucha y pues aquí está el resultado. Cintalapa de Figueroa. Gobierno del Pueblo y para el Pueblo.